Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar con estilo y con clase Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela, el señor comandante Se graduó con excelencia en colegio de calle con título en mano Varias empresas querían sus servicios pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje metido de lleno, doce horas al día Sus maestros fueron maleantes, soldados, marinos y hasta expolicías Le sirvió el entrenamiento y un enfrentamiento lo hizo debutar Dejando hombres en el piso, con mensaje escrito se dio a respetar Comenzó a ganar dinero, compró un plan de estudios y armó su academia Impartió licenciaturas en armas, negocios y ajuste de cuentas Rápido se hizo famoso y a la competencia la dejó detrás Fue fundador y así es como inició la escuela del virus András Y así suena calibre 50 aparente A Culiacán Sinaloa le mandan útiles desde el extranjero Cuernos, granadas, bazucas, pecheras, capuchas pa' su magisterio Su misión es formar y reclutar hombres leales que operen las calles Que todos ponen esta enfermedad del famoso virus incurable Grandes jefes, empresarios, soldados y callos es lo que formamos Hay respeto pa' la gente que nos involucra con nuestro trabajo Todos estén al pendiente que pronto estaremos pisando el estado Y encuentro toda mi gente pa' que estemos listos pa' cualquier llamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!